Buenas tardes, el día de hoy pues vamos a iniciar con nuestras charlas que tenemos en la parte de los conociendo la experiencia de los profesionales de la nutrición. Ay, casi no se escucha. Hoy nos tocó pues un día muy lluvioso. Sí, esperemos que se alcance a escuchar, si alzan un poquito quizás el tono de voz. Yo desde aquí estoy viendo la tormenta, todo lo que da. Sí, quizás por la parte del sonido acá, pero. Ay, qué verdad, vamos a empezar. Me gustaría antes que nada que se presentara cada una de ustedes. Aquí veo primero Andrea. No escucho bien. Ay, bueno. Sí, te presentas. Ah, ok. Hola, mi nombre es Andrea Montserrat Mendoledezma. Vengo de la Universidad Univa y pues la verdad, el que yo escogiera mi servicio social en el Hospital del Niño y la Mujer es porque desde un inicio, la parte del área pediatría, que ya viéndolo, pues ahora sí, la realidad. Es que como que no escucho bien porque están los suenos, perdón. Pero sí te escuchas, ¿eh? Sí, pues como decía, ya viéndolo realmente lo que es estar en contacto con el paciente, ya viéndolo ahora sí, cómo es la enfermedad realmente, pues yo creo que te llenas de todo y muchísimo más cosas. La verdad es una experiencia muy, muy bonita, muy agradable. Sí es difícil, claro que sí es difícil, pero vaya que sí es una experiencia muy, muy, muy bonita. Ok. Muy bien, Andy, muchas gracias. Vamos a continuar entonces con Chantal y aprovechando que ya empezaste a comentar cuál era tu... 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 Ahora sí que... Tu experiencia. Es que se pierda mucho, pero bueno. Se traslapan las dos, pero bueno, así es esto. Con Chantal. Ok. Hola, yo me llamo Chantal Correa Sáenz. Este, yo soy de Durango, Durango. Estudié en la Universidad Juárez del Estado de Durango. Este, yo escogí el hospital porque pues a mí también me gustan mucho los niños. La verdad, yo no llevé mucho de pediatría en mi universidad, pero me gustan mucho los niños. Entonces, me interesó conocer un poquito más de esta área. Y la verdad es un área muy bonita. Sí, como decía Andy, es difícil, pero es muy bonito trabajar con niños. Y me gustó mucho. Ok, muy bien, Chantal. Entonces, vamos a continuar ahora con Zaira. Igual, si nos haces favor de hacer tu presentación. Y que nos comentes cuál fue la razón de por qué elegiste hacer el servicio social en el hospital de niño y la mujer. Hola. Mi nombre, ¿sí se escucha? Ok. Mi nombre es Zaira, Zaira Jiménez Ramírez. Y soy de la Universidad Autónoma de Querétaro, de la UAC. Me gustó más que nada pediatría. Yo sí llevé pediatría. En séptimo semestre, más o menos. Y pues, teníamos como algunas prácticas de ahí de mismo del hospital. La verdad, fueron como muy rápidas. Solo fueron como dos clases. Y como que me quedé con esa espinita de aprender más. Y no es lo mismo lo teórico a lo práctico. Entonces, como que quería estar más cerca con el paciente. Y pues, a mí, por ejemplo, en la personal me tocó llevarlo en modo online. Entonces, pues, yo quería algo más cercano. Y pues, por eso me llamó la atención el hospital del niño y la mujer. Ok. Muy bien, Zaira. Gracias. Y por último, tenemos a Elizabeth. No sé, Eli, que cómo nos, que nos puedes comentar con la parte de tu presentación, tu nombre. Y cuál es la razón por qué elegiste el servicio social en el hospital. Bueno, hola, yo me llamo Elizabeth Romero Lara. Yo vengo de la UAP. Y, bueno, también yo tuve clases de pediatría en la escuela. Y, bueno, aparte de pediatría, me interesaba un poquito la parte de lactancia. Entonces, eso, pues, en conjunto fue como lo que llevó a que yo decidiera por el servicio en el hospital de niña y la mujer. Entonces, pues, sí, me gustó las dos áreas. La de lactancia y la de pediatría. Y yo creo que las dos te llenan muchísimo. Lo que enseñan en la escuela, como comenta mi compañera Zaira, pues, fue virtual. Y nos faltaba la experiencia. Entonces, yo creo que ya lo tuvimos. Ah, ok. Muy bien. Pues, antes que nada, muchísimas gracias por su tiempo, por compartir. Así que, tanto en el hospital como ahora, este, me permiten compartir parte de él para compartir esta experiencia de ustedes en el servicio social. Ahora, me gustaría que nos comentaran, no sé si alguna de ustedes quiere decir o nos quiere comentar cómo ustedes aprendieron a valorar a un paciente, ¿no? No sé si quieren resumir cómo lo hacen ustedes. ¿Alguien que quiera compartir? Gracias. Pues, bueno, al principio a mí, en lo personal, cuando yo recién llegué al servicio, me costó un poco porque me tocó estar en la terapia. Entonces, pues, son pacientitos que están entubados, que no puedes mover, que llegan con choques épicos, que, o sea, ni puedes tocar al paciente. Entonces, yo decía, pero ¿cómo voy a valorarlo? Tal vez, teóricamente, te dicen, pésalo, mide, lo toma, piegues, y así, ¿no? Pero entonces, en ese momento que ves así a tu paciente, pues, dices, ¿por dónde empiezo? ¿Cómo lo hago? Entonces, primero que nada, pues, era, este, ver su expediente, ver cuál era la patología que tenía de base. Pues, sobre ello, pues, hacer mancuerna con el personal, tanto de enfermería como el médico, para ver qué procedía, si podías tocar al paciente, si al menos podías medirlo. Y en caso de que no se pudiera pesar, a lo mejor tomar el peso referido y, pues, utilizar lo que son los pliegues cutáneos. Eso me ayudó muchísimo. Pues, ya con eso, pues, presentilarlos. Y, pues, podías hacer de la mano algún recordatorio, la parte dietética con el, con el papá o la madre del paciente. Que, pues, son niños y, pues, al final son menores de edad. Tienes que apoyarte de los adultos. Ok, ¿y cómo fue su experiencia con la parte del personal de enfermería, con el personal médico? ¿Cómo fue que ustedes sintieron este proceso de integración a ese equipo? ¿Alguien más que nos quiera compartir? Me parece que, bueno, en lo personal, sí fue como desde un inicio como empezarte a adaptar a las diferentes personas que te iban tocando. Por ejemplo, pues, había personas con las que, pues, sí tenías como que mantener la línea, por así decirlo. Porque, pues, todos somos diferentes, tenemos tratos diferentes hacia las personas. Pero, en realidad, este, pues, también te llevas una gran experiencia de, de ellos. Y digo, sí cuesta un poquito de trabajo, pues, esta parte de la adaptación. Pero, al final de cuentas, está padre conocer también como un poquito de su, de su rol laboral. Y yo digo que, que estuvo, estuvo interesante. Muy bien, muy bien. Gracias, Andy. ¿Alguien que nos quiera comentar de alguna experiencia con algún paciente que le haya movido mucho la parte de, pues, pues, su entorno? De la parte de que quizás se vieron como, gracias al trabajo que ustedes implementaban, lograron esa recuperación nutricional y que les haya dado como esa parte de motivación para seguir o, 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 ya sea por ese camino o algo que, alguna experiencia, una anécdota que les, a mí esto me dejó sorprendida. Bueno, a mí un caso que tuvimos ahí cuando estuve en la terapia intensiva de un niñito, bueno, eran tres hermanos que tuvieron quemaduras de segundo y tercer grado. Y, pues, al principio el niño estaba muy grave, así como que ya, muy mal. Y, pues, ahí compartí la nutrición parenteral, este, salió de la terapia y luego me volvió a tocar en cirugía. En cirugía, pues, lo estuvimos ayudando con lo que era la nutrición enteral, las nepas. Y, pues, sí, ya cuando salió, fue un caso muy feo. Y ya cuando salió que lo vi que ya se fue de alta, pues, me dio mucho gusto que sí se pudo recuperar, gracias a todo, en parte, pues, por la nutrición que se le estuvo dando y la atención ahí en el hospital. Ok. Y yo creo que Liz, si te va a tocar esta pregunta, pues, ya para, es para ti. A mí me gustaría que nos compartieras algo que tú no habías hecho antes y que ahora al hacerlo te diste cuenta que eres capaz de hacer con respecto a la nutrición. Bueno, pues, a lo mejor ligado a tu pregunta, como respuesta a tu pregunta, en mi experiencia en el servicio, pues, yo no llevé la parte de nutrición parenteral como tal. En la primera mitad que fue que mis compañeras tuvieron un poquito de experiencia. Cuando entré al servicio, yo cuando veía las hojas, veía los papeles, decía, yo no voy a poder hacer esto. Era mi primer acercamiento con un cálculo de nutrición parenteral y sabía que es, pues, una responsabilidad muy grande porque justamente se utiliza más en pacientes críticos que es su única vía para nutrirlo. Y no sé, como que en un principio me impacté y dije, no, no voy a poder. Y ya ir viendo, aprender primero a hacer un cálculo que vaya de acuerdo a cada uno de los pacientes. Fue como muy satisfactorio. Y ya después empezar a analizar cada caso con sus antecedentes, con sus laboratorios bioquímicos y, pues, la evolución también de cada uno. Vamos a ir desde cero a empezar una nutrición parenteral, ya más enfocada a un paciente. No solamente verlo en una hoja, sino proyectarlo en una persona. En fin, eso yo creo que fue de lo que más me impactó a mí. Bueno, muy bien. Bonito aprendizaje, ¿no? Muy buena retroalimentación para ti de que ahora te das cuenta de que eres capaz de hacer, tanto tú como todas las demás, de hacer muchas cosas que de pronto pueden llegar a impactar la vida de los demás, ¿no? Y que de pronto no nos damos cuenta del valor que tenemos como personas y del valor del conocimiento que hemos adquirido. Muy bien. Muchísimas felicidades a todas. Y a mí me gustaría ahora pasar a una siguiente pregunta. ¿Qué se llevan de aprendizaje de toda esta experiencia del servicio social? ¿Qué es lo que más a ustedes les gustó, les fascinó, les sorprendió quizás? ¿Y qué de eso ustedes ahora van a aplicar en su práctica profesional? Pues yo creo, bueno, en lo personal, que el hecho de tener el contacto físico con las personas, bueno, a mí se me hizo como muy, yo estoy un poco tímida, entonces para mí el hecho de yo hablarme ya y presentarme, pues ahora sí como parte de nutrición, este sí fue como pues un poco de reto para mí. Y ya como también llevándolo a la parte de que sabes que vas a tener como más esta parte la responsabilidad laboral, vaya, pues sí, sí fue como una experiencia que la verdad a mí sí me gustó muchísimo, muchísimo y sobre todo me voy muy agradecida por todo lo que me enseñaron, por la paciencia también y pues nada. Pues bueno, ya tienes mucho por hacer allá afuera, ¿no? Ahora pues en la parte profesional. Muy bien, gracias Sandy. ¿Alguien más? Este, bueno, a mí pues sobre todo también el tener un poquito más de confianza en lo que sabes, en lo que estudias, en lo que así, porque de repente me costaba así como que digo, ay, no, no sé nada y ya con la práctica pues te das cuenta de que pues vas aprendiendo y vas sabiendo y ya te da más confianza como el tú hacer las cosas, igual el acercamiento con los pacientes, el poder conocer más allá de lo que estás viendo ahí en el hospital, conocer cómo es su entorno, cómo es en su casa y todo esto y conocer de la nutrición pediátrica también a mí me gustó muchísimo. La verdad es un área que sí me gustó mucho porque pues no sabía mucho de pediatría, como les decía, y sí me gustó mucho. Muy bien, muy bien Chantal, muchísimas gracias. ¿Zai? Pues yo también estoy muy agradecida con el servicio. La verdad es que fueron muchas experiencias, desde que ves a un paciente que está crítico, a lo mejor puede fallecer, que un día lo ves bien y al otro día ya está en la terapia y es muy grave. A otro lado, el lado opuesto, los ves de alta, ¿no? Te alegra mucho y ahí se ve reflejado el trabajo, no solo del nutriólogo, sino de todos en conjunto, de los enfermeros, de los médicos, de los fisio y ahí te das cuenta de qué tan valioso es lo que haces, ¿no? Y como dicen mis compañeras, pues de repente llegas el primer día y dices, ¿y ahora qué hago, no? Está ahí tu paciente y ¿ahora qué haces? Porque pues cada uno es diferente, no puedes tratar igual a todos y pues siempre tienes que estar dispuesto, dispuesta a los cambios, tanto de tu paciente como del personal, porque es un trabajo en equipo y pues estoy muy agradecida con el servicio. Es muy bonito, es muy bonito ver cómo van evolucionando tus pacientes porque un paciente pediátrico evoluciona muy rápido y pues estoy muy agradecida con eso. Muy bien, así es. Esa diferencia del adulto, el pediátrico lo ves más evidente al día a día. Esa es la parte que de pronto nos motiva a decir, lo estoy haciendo bien y estamos en el buen camino, pero si no hay ese cambio también nos hace cuestionarnos si lo que estamos aplicando nos está funcionando realmente para llevar a esa recuperación. Muy bien, muy bien, gracias. Liz, Lizy. Bueno, pues yo, ¿qué me llevo? Me llevo también esta parte de la práctica que yo siento que necesitaba y que siento que fue muy satisfactorio. Y yo siento que de cada servicio te llevas pues algo en específico, que es muy diferente la forma de trabajar, pero en todas aprendes algo nuevo. Igual como me comentan mis compañeras, de las demás personas, mi personal médico que se encuentra ahí, de cada doctor, de cada cirujano, o sea, tan solo de su forma de trabajar, aprendes algo nuevo. de cada uno de nuestros compañeros de nutrición, pues también aprendes cosas nuevas. Y pues la satisfacción de ver justamente la evolución de cada paciente, de ver cómo su trabajo rinde fruto. Yo creo que es lo que me llena. Y ahora, pues casi una de las penúltimas preguntas. ¿Qué le recomendarían ustedes a los, por decir que a los colegas, a quien esté interesado en esta área de la nutrición pediátrica, o incluso a estudiantes que recién, no sé, quizás van a decidir estudiar o no nutrición? Hay quien ya lo está haciendo y hay quien que quizás ya está acá, quiere cambiar de campo. ¿Qué sugerencias de acuerdo a su experiencia les darían a este tipo de colegas? Pues yo, bueno, una de las principales cosas que les diría es que no tengan miedo, que a lo mejor en un principio parece muy fuerte, o sea, los primeros días puede ser un poquito impactante, pero sí es muy agradable. Es muy gratificante trabajar y ver tu trabajo reflejado en lo que, bueno, además bien lo que tú sabes, reflejado en alguien. Y pues que es una carrera muy bonita, tan solo la nutrición, si es que quieren decidirse por este camino. Y pues que en el camino conoces a muchas personas que también te pueden ayudar, o sea, que no, que hay que ser colegas y no como enemigos uno con otro, que te apoyes de los demás, de médicos, de tus mismos compañeros, de los sociólogos, y pues que lo intenten. Muy bien, muy bien. Gracias, Liz. ¿Alguien más? Bueno, de mi parte sería que tengan paciencia, perseverancia, porque tanto desde que inicias la carrera, habrá materias que digas, ¿no? O sea, ¿qué es esto, no? Bioquímica, metabólica, fisiopatología, todo este tipo de materias que tal vez dices, ¿no? Pero todo eso, ¿cómo lo voy a poner en práctica, no? Y que pues, que tienes que hacer exámenes, que tienes que desmañanarte, todo eso, al final vale la pena. Desde el primer semestre, a veces tal vez digas, no, pero es que esto no lo voy a ver con mi paciente, ¿esto para qué me sirve? Pero ya cuando pones en conjunto todas tus materias, tanto de servicios de alimentos, hasta de patologías, pues ves que sí te sirve, ¿no? Todas aportan algo, y que ponerlas en práctica es lo mejor. Igual, este, que no se desesperen, porque, pues, el hecho de nutrición no es algo como un medicamento que vas a dar, y luego, luego se va a ver reflejado. Es algo que debes de ser constante. Entonces, en la parte preventiva, por ejemplo, tal vez de tu paciente que ya se dio de alta, y ahora tienes que prevenir, por ejemplo, a mí me tocó estar en onco, pues, en ese caso, pues, te llevas como esa, esa espinita de que tu paciente vuelva a recaer. Entonces, está de, tanto ayudar a tu paciente a ir, este, de manera preventiva, ayudarlo, y no vuelva a recaer. Pues, apoyarte también con el médico, para que se, se lleva a cabo el tratamiento. Entonces, pero es algo que ves reflejado años, que tal vez no vas a ver de un día para otro, y así como en el hospital, pero que cuando salen, es, y están con buena salud, es muy gratificante. Ok. Muy bien. Este, pues, ahora sí que justamente, un poquito de lo que dicen mis compañeras, que, que no tengan miedo, que no tengan miedo a arriesgarse al, ahora sí que aventarse realmente es como aprender, aprender y aprendes porque aprendes, o sea, equivocándose uno aprende, y la verdad es de que esta parte de la evolución que va teniendo el paciente, es demasiado gratificante, porque pues sabes que es trabajo tuyo, y es trabajo que te ha costado, y es trabajo que, que te va a hacer aprender de mil y una, otras maneras. Entonces, que se arriesguen, que estudien, que, que, no sé, no sé qué. ¿Cómo me ve? ¿Santan? Sí, pues, principalmente que no les dé miedo hacer las cosas, siempre al principio, cualquier cambio es muy difícil, pero ya luego que lo haces, este, te, pues, te vas acostumbrando, vas aprendiendo, y te sientes bien de haberlo hecho, y siempre como escoger hacer, pues, algo que realmente ames, o que realmente te guste, creo que no hay mejor forma de hacerlo bien, si es algo que te gusta, y, pues, la nutrición es un área muy bonita, que de repente muchos podrán decir, como que, ay, no es tan importante, o así como equis, pero ya cuando ves, este, cómo ayuda a los pacientes, y cómo mejoran, o sea, por la nutrición, ya, este, es cuando ves lo que realmente vale tu trabajo, y siempre darle el valor a lo que haces. Muy bien. Pues, así que muchísimas gracias por, por su tiempo, por habernos compartido todas esas experiencias, que tuvieron en el hospital, de antemano, les, se los agradezco, y no sé si quieran ustedes agregar algo más, que nos quieran compartir, así que una aportación libre. yo de mi parte, pues, cuando recién entré a la carrera, sentí que nutrición era como muy individualista, y, bueno, ya ahorita que estuve en el hospital, la verdad es que tuve un buen equipo, en todos los adscritos, como que estuvieron ahí apoyándonos, como mis compañeras, pues, de alguna manera siempre estuvieron ahí para mí, y, pues, les agradezco mucho, la verdad, fue una muy bonita experiencia del servicio social. Ah, muy bien, muchas gracias. Sí, bueno, yo también, este, pues, más que nada para todos ustedes, y los adscritos que no están aquí ahorita, este, pues, yo no conocía a nadie aquí, llegué a una ciudad donde no conocía a nadie, todo, y la verdad me llevó, pues, una amistad muy bonita con todos ustedes, y mucho aprendizaje de todos. Excelente, muy bien, eso se trata de que expriman, exprímalos. Sí. Pues, yo también, nuevamente, muchísimas gracias, por el apoyo, por la paciencia, por, por todo lo que nos brindaron, porque realmente, seis meses se dicen, tal vez fáciles, pero, tanto como ustedes, como nosotros, a veces, como que le batallamos un poquito, entonces, muchísimas gracias, yo, de verdad, también me llevo, aparte, unas amistades muy bonitas, muy buen equipo, desde un principio, yo creo que, no hubo, esa como rivalidad, o individualidad, ah, pues, no, o sea, de verdad, muchísimas gracias. Ok, muy bien, Andy, gracias. Liz. Bueno, pues, yo también me llevo, amistades muy bonitas, creo que aprendí mucho, de las personas, y aprendí muchas cosas, también de mí misma, en este lapso de, de servicios, y, pues, también agradezco mucho, por todo el aprendizaje, por, pues, por tenernos paciencia, como comentaba mi compañera Andy, porque, pues, fue mi primer acercamiento, ya real, antes de esto, todavía ha sido papel, 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 y, y ver este contraste, pues, fue muy bonito también. Ok, muy bien, chicas, pues, muchísimas gracias, yo realmente, yo les digo a cada uno de los, pasantes que llegan con nosotros, dicen, para mí, estas ya están tituladas, ya son profesionales de la nutrición, desde el momento que aprenden, tanto a recuperar, y también nos ha pasado, porque no, hemos, de pronto, descuidado ciertos puntos, y llegar a desnutrir a un paciente, ¿no? Que de pronto no le pusimos el énfasis, el todo, para ya, antes de llevarlo a esa recuperación, pero que también gracias a esos errores, de los que llegamos a cometer, aprendemos, y evitamos volverlos a repetir, ¿no? Y que gracias a eso, pues, nos ha permitido, pues, cada día, seguir creciendo, y, pues, seguir compartiendo parte de esas experiencias, que ahora a través de esta vía de comunicación, lo podemos hacer. Muchísimas gracias, yo les dije de antemano, que crecieron demasiado, de las que llegaron hace seis meses, ahora las que se van, son totalmente diferentes, y sé que todo lo que ustedes se propongan, lo van a lograr. Muchísimas felicidades, y gracias por su tiempo. Muchas gracias a todos por su atención, y nos vemos pronto. Bye, bye. Muchas gracias. Gracias. Bye. Bye. Bye.